¿Te la pasas juzgando la vida y obra de los demás? ¿Te encanta andar viendo lo que hace o no hacen las personas que te rodean? Pero hoy te quiero hacer tres breves recomendaciones si te la pasas juzgando lo que hacen los demás. La primera, el día que tú seas perfecta o tú seas perfecto, pide perfección en los demás. Ya te diste cuenta que nadie lo somos. Y andar buscando que ese hombre o esa mujer sea de determinada manera es un desgaste de energía tremendo. Detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil. Puede ser una situación complicada para aceptarla, pero a la gente actúa dependiendo de la historia que ha vivido. La tercera recomendación, antes de andar juzgando a los demás, una recomendación fundamental es que es bueno mirarse a uno mismo. Espero que estas tres recomendaciones te sirvan y las apliques hoy mismo en tu vida.